María Francisca, ¿dónde chingas andas? ¿Qué no ves que ya tengo hambre? Dinastía Pedraza, venga ese burlón Eso, eso María Francisca está gritando desolada y desesperada, se le oye exclamar Me han colocado para ser la cocinera, yo hoy por vez primera no puedo cocinar María Francisca está gritando desolada y desesperada, se le oye exclamar Me han colocado para ser la cocinera, yo hoy por vez primera no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No tengo la manteca, ni tengo jamón, me faltan los pimientos y hasta el pipombo No tengo ni habituelas, ni carne, ni nada Y esta gente que seguro que van a hermosar No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No tengo ni cocina, ni tengo fobón Tampoco tengo leña, ni tengo carbón Le llaman la cocina, es de cuarto vacío Y así quieren que cocine Y a tanto que lío No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No veo los cubiertos, ni platos, ni nada Ni una silla pa' en la mesa poderse sentar No tengo servilletas, ni tengo mantel A que siguen esta rumba, no baila Belén No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar Esta familia quiere que yo ponga to Los mandados a la cocina y aquí se acabó Y por los veinte pesos que me dan al mes Quieren comer diariamente el pilete de res No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar Rebo, rebo Y eso es el poder de la cumia de México ¿Cuál, cuál? Dinastía Pedraza No, no puedo cocinar Oye, muñeco, tú sigues gozando No, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar No, no, no puedo cocinar Yo hoy por vez primera No puedo cocinar René Nachas